La mayoría de los trabajadores que consideran vulnerados sus derechos y acuden a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba perdieron el tiempo y la reclamación porque la oficina es experta en caducidad de esos procesos. Así lo señala un reciente informe del Ministerio del Trabajo que califica a su oficina de inspección en esta regional como una de las peores del país y con bajo desempeño en lo que tiene que ver con procesos sancionatorios y asuntos de riesgo en lo corrido del año. El informe precisa que cerca de 90 procesos de investigación a diferentes empresas presuntamente ya presentan caducidad por vencimiento de términos, en lo que se podría considerar como negligencia por parte de algunos inspectores adscritos a esa dirección territorial. Otro de los puntos que causa preocupación en el Ministerio del Trabajo está relacionado con el cumplimiento de algunos objetivos, uno de ellos las visitas de los inspectores a empresas y entidades sujetos de control. El plan de trabajo establece que se deben realizar al menos 20 visitas por inspector, pero hoy y a un poco más de tres meses para que finalice el presente año no se ha realizado una sola de ellas. Y algo muy similar sucede con los acuerdos de formalización laboral que se deben poner en marcha. El objetivo es que al menos se puedan concretar mínimo dos en una vigencia, pero en el 2021 no se ha realizado uno solo. Esta dependencia cuenta en Córdoba con 39 empleados, 23 de ellos inspectores, todos afiliados a dos sindicatos.